Bueno, 21 horas exactas, no como Chiche en la radio mía, que siempre me entrega tarde. Bueno, en este caso, Denise, un amor, me entregó como debía ser a las 21 horas. Estamos en vivo y, por supuesto, estamos en vivo, pero con una profundidad periodística que a lo mejor no todo el mundo está en situación de igualar este trabajo de 23 años de Secretos Veraderos porque hoy vas a escuchar un mano a mano con María Fernanda Callejón, de quien te está hablando en exclusivo, hablando de lo que todo el mundo está hablando, pero en primera persona. Estamos hablando de un embarazo, estamos hablando de un Guillermo Coppola, que este tema no lo aborda o trata de eludirlo en determinado momento, de una relación que existió, que fue prolongada en el tiempo, pero que no fue blanqueada como corresponde porque después Guillermo Coppola termina casándose con Sonia Bruki en el medio de lo que fue un escándalo. ¿Por qué no eligió a Callejón y si a Bruki? Nosotros hoy te lo vamos a mostrar y no te lo vamos a contar, los vas a escuchar de los propios protagonistas, porque hoy vamos a tener con nosotros, nada más ni nada menos que a la productora de este programa, pero también una periodista de muchos años en el mundo del espectáculo, en el mundo del chimento, como Alicia Pedrelli, que abre sus archivos cediéndoselos a secretos verdaderos, con las declaraciones de la época. Los que van a hablar son los propios protagonistas que parecen haberse olvidado de lo que decían hace muchos años. Hoy lo vas a tener acá también, testimonios realmente fidedignos, nunca más se volvieron a ver, nunca más a los que tienen memoria a lo mejor o desconocimiento hablan desde la nada, pero hoy vos vas a tener documentos, documentos, testimonios verbales, donde los propios protagonistas, por ejemplo, la relación de Alejandra Pradón con Guillermo Coppola y con Diego Maradona, que también habla con respecto a esto, pero no solo que habla, sino que lo vamos a ver con muchos años menos, en el programa de Susana Jiménez. ¿Pagó o no pagó Guillermo Coppola para ir a sentarse con Pradón al living de Susana? Después también eso lo vas a saber. Y en un ratito también vamos a tener a, nada más ni nada menos, alguien que tenía que ver con todo lo que era la movida farandulera del espectáculo, alguien como Jacobo Guignogra, que conoce del A a la Z todas las letras, pero además agregándole el tema de Poli Armentano, la muerte, toda la órbita que funcionaba en torno de él, alguien que conoce la época como ninguna. El gran misterio, el gran misterio de cómo muere, de qué manera, y quiénes eran las personas que estaban más cerca de él en el momento que esto ocurría, Jacobo Guignogra de acá, él estaba muy enojado, ¿no? Porque en algún lugar quería devolverle a Silvia Zuller algo que dijo durante la semana, yo traté de calmarlo para que no lo haga. No hay que alimentar, no hay que tirarle hasta el fuego, hay que dejarlo que se apague solo. Hay fuegos que se apagan solos y otros que se jubilan. Bueno, me voy a la mesa, ¿no, Alicia? ¿O tenemos algo más que vender? Vamos a la mesa, ¿eh? Hoy tenemos a Nilda Sarli, tengo a Nora Briosi, tengo a Cora de Barbieri, que es un jugador de toda la cancha. Juega acá, juega allá, juega en todos los puestos, ¿eh? Me voy para allá. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo va? Vamos a ver el informe, así abrimos el programa. Sí, perfecto. Informe, dale, Alicia. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop Té Caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artro Stop Té Caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Acordate, para aplicar en la zona del dolor, Artro Stop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrá Artro Stop Té Caliente en todas las farmacias de Uruguay. La droga. Un escollo que existe en el mundo, que lo padece muchísima gente y que lo puede llevar a uno a la muerte. ¿El dinero? Circunstancias de la vida. Es importante para vivir, pero hay que buscarlo. Guillermo Coppola. Tiene la cámara ahí. Ahí está, ¿eh? Me gustaría que opinen de mí aquellos que me conocen. En su próxima vida quisiera reencarnar y ser su mejor amigo. Con la misma convicción con la que tira al aire su mítica frase, pensó e ideó una historia en capítulos, según sus propias palabras, ficcionada, que intenta contar dos décadas de su vida en un vuelo rasante donde él es el absoluto protagonista y donde la presencia de Dios solo se muestra como una anecdótica referencia. Yo no soy un manager cualquiera. A mí no me vas a conformar con dos heladeras de mierda y un televisor. Así que, ¿por qué no vas metiendo la manito en el bolsillo? Te fijás hasta dónde llega porque yo la quiero toda viva sobre la mesa. ¿Qué voy a salir a vender electrodomésticos para ganarme una comisión? No, chupámela con arena. Guillermo Coppola fue, es y será Guillermo Coppola el representante sin la presencia de su amado Diego Armando Maradona. Que ante todo está Diego. Eso es difícil que una mujer se lo banque. Por eso. Entonces partimos de la base esa que es difícil, ¿no es cierto? Y te puede tildar hasta de homosexual. No, sería lo único que me falta. ¿Qué tiene que tener una mujer ideal para que vos no le seas infiel? No, tiene por sobre todas las cosas saber entender esto que es difícil, ¿no es cierto? El punto de partida ya es difícil. Pero suponte que te lo entienda. Alguien te lo entendió. Y vos igual seguís siendo infiel. Y después entenderme cosas que ya parten de la manía de uno, ¿no es cierto? Te gusta. Tenés como un piso. Pero terrible, es terrible. No me pise la alfombra, cuidado acá. Me gustan las minas. Bueno, está bien. Asumió la difícil tarea de ser protagonista absoluto de una historia con vaivenes que llegan a cachetear los sentimientos de quienes lo rodean. El éxito es absoluto. La repercusión impresionante. Y acostumbrado a ganar en todo, aún en los hechos más oscuros y difíciles de su vida, salió a lidiar con su relato que, si bien a él y al público los divierte, produjo heridas insalvables en mujeres que dejaron marcas en su vida. Tu carrera está recién arrancando. Digo, no sé, tal vez, si esperemos un poquito, un hijo, ¿no? Es lo más lindo del mundo, es un milagro. ¿Cómo no? Pero, bueno, calculá que te va a dejar afuera mínimo tres años. Y eso que para cualquier actriz, cualquier modelo como vos, es letal. Equivale prácticamente a retirarse. O te pensás que el flaco Manguera te va a estar esperando. Y ni hablar de lo que le hace un embarazo al cuerpo de una mujer, no destroza. Acostumbrado a tener el incondicional apoyo de Dios, no se dio cuenta en su jugada que Dios había muerto y que ya no tenía la espalda cubierta para reírse de sus travesuras más insólitas. Y yo le quiero decir a la gente, es que nunca existió que Guillermo Coppola diga de no tener a nuestra hija. Gente, no sucedió. Yo no sé qué pasó en la serie, el autor, todo bien, la escena está buenísima. Y yo le decía a Bárbara, a Guilla, a nuestra hija, hija, me puse mal, lloré y todo, ya me conocés, ya me conocés, es que soy emocional, ¿no? Nunca existió que tu padre diga eso. Apretó el acelerador a fondo y llegó al infierno. No estaba su Dios sentado en el cordón de la vereda, esperando para rescatarlo. Y ahí tal vez se dio la cara contra la pared y facturó su primer chichón inolvidable. Napoli, meses que había empezado con Diego, me da esa noticia. Ella, largando su carrera, podía haber sido, podía haber tenido una relación semejante. No es mi estilo, no es mi forma, pero no me tengo que limpiar de nada. Aunque sabe sortear cada error con magia y estilo, Guillermo Coppola se topó con la queja de la madre de su segunda hija. Y no fue precisamente por dinero, algo que siempre le solucionó la vida. Una escena de la película sacó de quicio a Amalia Yushito González. Inclusive yo puedo mover algunos hilos y conseguirte un laburito de modelo. Lindo laburito. No te digo como actriz, porque la verdad que con el italiano venís medio áspera, pero, bueno, no sé. Viviendo acá, dos años, estás en Chinechita. Tu propio programa. Digo, dejamos pasar esta oportunidad. Esta bendición, no vino. Dejamos pasar. Conozco un médico, tipo señor, tipo serio. Y, ¿cómo quedá? ¿Qué decís? Guillermo es un gran encantador de mujeres y sus reflexiones siempre marcaron un antes y un después en cada una de sus amantes. ¿Qué busco en una mujer? Una mujer, fundamentalmente, que comparta conmigo todo. Mis cosas buenas, mis cosas no tan buenas, mis silencios, mis angustias, que también las tengo, ¿no? Es todo pum para arriba. O sea, de alguna manera querés una mujer que te comprenda, que te acompañe y que te... Sí, fundamentalmente eso. El segundo round de estas inesperadas peleas cinematográficas lo enfrentó a María Fernanda Callejón, una mujer que lo acompañó siete años y a la cual, de una u otra forma, también la dejó en el camino. Yo perdí embarazos con Guillermo, obvio, y también me banqué un montón de situaciones. ¿Cuáles son las situaciones que te bancaste? Muchísimas, qué sé yo, infidelidad, millones de cosas, qué sé yo. ¿Y por qué te las bancabas? Que no se separe de su mujer, siendo que la mujer era yo. ¿No te sentiste humillada en esos siete años? Sí, que me sentí humillada. ¿No hiciste nada? Nunca. ¿No mandabas cartitas, no llamabas por teléfono, no le volviste, no lo psicopateaste a él? Al contrario, yo sufría psicopateadas de la mujer, de él. ¿Qué te hacía? De todo, tengo... Bueno, ahora ya no los tengo. ¿Tenías audios? Sí, audios de contestador automático. Maritza Bali, si bien no aparece en la miniserie, le presentó batalla enfrentándola cara a cara y sin poder vencerla en su convencimiento absoluto de una historia que Guillermo relató a su medida. Pero parece que los guionistas lo contaron al revés. Fernanda va a la mañana al hospital italiano. Le ponen un cuello ortopédico, le sacan las placas que le tienen que sacar porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos, no estuvo las piernas enyesadas y no hubo que darle de comer. Si hubiese sido una fuente, repito, no estoy diciendo esto. Pero le tuvieron que dar de comer. Y como Sandra estaba muy ocupada, la persona... Fuiste vos, Marisa, que lo dijo ayer. Sí. Tuviste que darle de comer. Le di de comer, sí. Y le limpié también cuando tuvo que hacer sus necesidades. Muy bien. En el italiano. En la casa. Y estaba enyesada. No. No, Guillermo. Por favor. Bueno, vos no fuiste. A mí me gustaría que Fernanda... Vos no fuiste a italiano. Que Fernanda, por favor, a los dos días estaba en Coconor jugando a la pelota, nosotros jugando a la pelota y ella con su cuello ortopédico. Sí, cuello ortopédico, un huevo acá y enyesada. Brazo, piernas, le tuve que dar de comer y limpiarla. Por favor, es una fantasía. Está bien, estoy loca. Es una fantasía, créeme, lo que estoy escuchando. Está bien, una fantasía. Es una serie ficcionada. Será la ficción. Lo que estás diciendo. Sí, totalmente, una ficción. Si es una ficción. Yo estuve en el italiano haciendo todo eso. O sea, no es una ficción. Fue una realidad. Lo que ustedes después habrán hablado o habrán arreglado es un tema de Fernanda y tuyo. No, no. Pero si hubiese quedado enyesada de piernas y brazos, hubiese hecho, quedó enyesada de piernas y brazos. Y bueno, veníamos cruzando el semáforo en verde normalmente y de golpe apareció un colectivo sin luces y a alta velocidad y en contramano. ¿Ustedes van a iniciar alguna acción legal contra el colectivero? ¿Cómo van los pasos en ese aspecto? Sí, vamos a hacerlo, sí, pero no contra el colectivero en sí. Más que nada contra la línea de colectivos, ¿no? ¿Qué hacías con Guillermo Coppola por Libertador? Había cenado con los chicos, algunos del elenco de buenos muchachos. Y bueno, como es un lugar que después se arma baile y todo eso, nos quedamos charlando, nos encontramos con Guillermo Coppola y un grupo de amigos. Hicimos una gran mesa ahí, tuvimos toda la verdad, la pasamos bien esa noche. Y bueno, ya te digo, le pedí a Guille que me alcanzara hasta casa porque mi auto no funcionaba muy bien. Tengo una fisura de cervical bastante importante, que según los médicos hay que tratarla con mucha precaución, al igual que la esguince, porque bueno, además nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y lo tenemos que hacer en total libertad. Entonces el médico me dijo, tranqui, reposo absoluto. Y bueno, y el bracito, que estoy muy contenta porque ayer me sacaron el yeso, tenía el codo dislocado, pero... Y mañana me tienen que... Ella tiene ese golpe. ¿Qué moretón? Es un moretón, pero adentro. Es un hematoma... Ella tiene... hay que hacer un drenaje. Vuelo absoluto sobre las costumbres y conductas de los años 90. Ropa de Versace, dólar uno a uno, los primeros perfumes importados a la mano de todos y la fiesta permanente, que empezaba en lo más alto de la sociedad con el presidente de la nación a la cabeza y terminaba en el más humilde de los mortales que acomodaba a los autos en El Cielo, Esquirranch y Kikes simultáneamente. ¿Y de los hombres que tuviste al lado, fue Guillermo Coppola el más conflictivo? No, no fue conflictivo, para nada. No, 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 fue una etapa linda, divertida, otras veces no divertida, muy graciosa. Pero sos de las pocas mujeres que han dicho algunas cosas fuertes con respecto a la relación. Digo, algunos ítems como que no te cerraban y lo hiciste mediático eso también. Y bueno, porque fue mediático todo lo que pasó también. ¿Pero qué era lo que pasaba en tu relación con Coppola? ¿Qué era lo que no te gustaba? Mira, Luisito, hay una cosa. Cuando vos tenés una pareja y la pareja se termina, se termina. No hay que seguir insistiendo. Las cosas son de a dos. Entonces quizás cuando ya no es de a dos, empieza el conflicto. O sea... Es divino, yo tengo muchos ex que hablo por teléfono y está todo bien. Y quizás de entrada, al ser los dos mediáticos, porque realmente Guillermo no se queda atrás. Sí. Es peor que yo. Entonces ahí se... ¿Pero qué es lo que no se bancó Guillermo entonces? Vos le habías puesto un corte a la relación y él quería seguir. Lo que se provocó con Guille era que yo trabajaba todos los días a las 7 de la mañana grababa con Gazaya. Sí. Tanto en Punta del Este, que íbamos, veníamos, hacíamos Miami. Era mucho trabajo acá también en los canales. Y yo tenía que estar bien despierta, lúcida. Y Guille es una persona que le gusta manejar a la chica que tiene al lado. Quien también aparece es Alejandra Pradón, interpretada por Adabel Guerrero. Pero en un rol que la vedette no imaginaba. Pradón fue pareja de Coppola en la década del 90. Pero en la serie aseguran que ella en realidad lo que tuvo fue un romance con Diego Maradona. Y que su representante intentó cubrir yendo con la actriz al programa de Susana Jiménez. ¿Se conocen? ¡Ay! ¡Qué hermoso me lo presentaste! Guillermo Coppola, Alejandra Pradón. ¿Estás nervioso, Guille? ¿Estás nervioso? Un poquito, un poquito. Lo nervioso que estaba en el corte, no paraba de tomar agua. No, tomaba mucha agua. Conmigo también tomaba mucha agua todo el tiempo. Contanos. ¿Cómo lo conociste? Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Creo que es la primera vez que están en tele juntos, ¿no? La primera vez, sí. ¡Qué nerviosos! ¡Qué nerviosos! Bueno, escuchame una cosa. Yo quiero que vos me cuentes tu visión de esto. Tu versión de esta historia. Ay, no. Es que a mí, que se metan en lo personal, a mí me pone mal. Sí que se ocupen de mi vida artística y no personal. ¿Y no? Pero bueno, nos ven juntos, hay que salir a explicar a la gente, ¿no? Sí. Desde esa vuelta, ¿eh? Sí, cómo que no. Terminaron a las patadas, arrepintiéndose uno de la existencia del otro y maldiciendo el hecho de que sus caminos se cruzaran en estas vidas. Vos ganás crédito por esto. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé que bueno, te falta fama. Eso lo sabemos los dos. Pero la cercanía con el mundo que yo represento, puede significar un impulso grande para tu carrera. ¿Vos creés? Yo creo que sí. De paso, si la prensa cree que nosotros no estamos juntos, ¿no? Se desactivan otros rumores que no le convienen a nadie. Tío es un hombre casado. No sé si me explico. Rumores que, por otro lado, no sé de dónde salieron, Ventos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Vos, Alejandra, la imagen de rompebar y no te vas a servir. No, 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 no. No me gusta para nada. Lo que están diciendo, lo que está pasando. Bien, bien. Quiero que se termine. Bien. Eso es pan para hoy, hambre para mayo. Sí, sí, sí. Y vas a salir por todos lados y después te untis. ¿Estamos de acuerdo entonces con eso? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, bien. Estamos de acuerdo. Entonces, tenémoslo como un juego. Hubo mucho tiempo que la gente no lo sabía. Que estábamos ocultos. Se escondían. Hasta los primeros encuentros. Se escondían. Y ya decía. Difícil esconder a Prado. Difícil. Pero ¿sabes qué bien que le hacía? Ah, sí, claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Decía Guillermo. Y así fuimos de a poquitito, de a poquitito. Y se fue enganchando a él. Y así fue. Por supuesto. Fijate que hasta hace muy poquito a ella la vinculaban con Diego. Ah, mira. Y en realidad ella no estaba vinculada con nadie, ¿no? Después cambió la cosa y la empezaron a vincular conmigo. Y en realidad todavía no había pasado absolutamente nada, ¿no? Y escuchame una cosa, Guillermo. ¿Sos celoso de Alejandra? Tal vez el celo justo, Susana. El celo justo. ¿Y te gustaría tener una familia, marido, hijos? Yo culminaría mi vida. Sí, totalmente. Con el amor de un hombre y los hijos. Bueno, el hogar que no tuve. Vos sabés mi historia, Susana. Sí, por supuesto. Y me da mucha ternura. Sí. Para mí sería lo más grande de mi vida. Sí, totalmente. ¿Qué tú? Epa, bueno. Pero él me está conquistando, mi vida. Sí, es un divino, es un galante. Sí, me sorprende con cosas maravillosas. Ay, contame que los chicos. No, 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 no. Contá, contá, contá. ¿Cuenta? Cuenta. Por favor. ¿Nace Caminitos de Rosas? ¡Ay! Yo vi al señor Coppola en el programa de la señora diva, Susana Jiménez, tirando lo que le decía a ella. Fue el flore. Están los de rosa. Pero por supuesto. Y a vos no te mostraba. ¿Qué tenías, Arna? Bueno, pero era otro sentimiento. Yo estuve del año 92 al 99 con Guillote. Verá que anoto. Guillote estaba casado. ¿Con quién? Con la madre de Uki. Siete años amante de un hombre. Sí, pero yo era consciente de que era amante. Y sabía y me la bancaba porque sabía que esa era la que me tocaba. Y esa vez que te fuiste de yo que estaba como loca. Porque además sabía que también Soña no era tan importante en su vida. De hecho, no lo fue. Hoy está casado con otra mujer. Bueno, tiene hijos. Él se casó estando de novio conmigo. Los testigos vivientes de los años 90 cuentan verdades que han quedado en sus memorias. Ni todo es tan al estilo del relato de Guillermo Coppola, ni de todo tiene la culpa el diablo. No, no me gustó nada. Nada, nada de nada. La llamé a Claudia. ¿A Claudia Villafaña llamaste? Sí, la llamé a Claudia porque para mí la que importa acá en mi vida y en lo personal es la señora Claudia Villafaña. Ahora entendí. Llamaste a Claudia para hagamos un punto. Porque en la serie te dejan como que fuiste novia amante de Diego, ¿no? De Guillermo Coppola. Entonces, por eso la llamaste a Claudia. Era la época en que estaba con Claudia. Ahora entendí por qué. Porque no entendía por qué había llamado a Claudia. Errores y aciertos compartidos en una sociedad llena de historia que a partir de secretos verdaderos verán la luz y tomarán cuerpo para relatar la verdad de los años 90. Mitos y misterios que habían quedado sepultados a la espera de un shock fílmico para que hiciera saltar el relato de 10 años donde solo se conoció la pizza con champán, la Ferrari a 300 kilómetros por hora y una muerte que aún hoy nadie pudo explicar. Vamos a soñar de que llegas al paraíso, te recibe Dios y qué cosas crees, él que sabe todo de tu vida, que no hay nadie que sepa más que lo tuyo, ¿de qué cosas te avergonzas de que él sepa? No, él todo lo sabe, ¿no es cierto? O sea que... ¿A vos qué cosas te da vergüenza de que él sepa? Yo creo que conscientemente nunca cometí un error con un semejante, ¿no es cierto? Que sería lo más grave que uno puede sentir, hacerle daño a un semejante y... ¿Y contra vos? No, estoy seguro de no haberse lo hecho y eso me humillaría y me haría sentir muy mal y pediría perdón. Después las otras cosas... ¿Y contra vos? Por ahí mucho se dijo, pero no tengo... Cosas, sí, que por ahí arrepentirme de que he hecho yo, ¿no es cierto? Pero... Eso te pregunto. Claro, por ahí caminos equivocados pueden ser los que coinciden un poco con la vida de Pocho en otra época, ¿no es cierto? Muy lejana, muy lejana, nunca es lejana porque siempre está ahí, ¿no es cierto? Pero pasó un poco el tiempo. Por ahí eso es lo más grave que cometí conmigo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuántos recuerdos, no? ¡Qué vida, Dios mío! Y cuántas mentiras. Sí. Quienes hemos tenido la posibilidad de vivir aquellos años y haber leído aquellas revistas, haber visto aquellos programas de indiscreciones con todas las notas de aquel Lucho Avilés y nosotros realmente consideramos que hoy, más que nunca, Alicia Pedrelli, adentro de este grupo que constituimos hace muchos años, es, digamos, como el arma secreta, ¿no? Que tiene este programa por su sabiduría, sus conocimientos periodísticos y también por un archivo que ella nunca mostró. Un archivo inédito, entre comillas, porque en algún momento salieron al aire otros informes no, pero que fueron guardados y no fueron repetidos por el poder de los protagonistas y de los personajes de la época. Estamos hablando desde personajes vinculados a presidencias, a ministerios, personajes multimillonarios que manejaban mucha, pero mucha, mucho dinero, pero, como por ejemplo, la nota, la nota en que Guillermo Coppola con Pradón, las malas lenguas dicen que paga esa nota para hacer una limpieza de cutis. No, porque en la serie se ve que él le dice, en un momento, como que ofrece dinero para hacer esa nota que finalmente Susan, con Susan, la que blanquean. La historia cuenta, la historia cuenta que sí, Pradón era la pareja de Coppola. ¿Y de Diego? Y de Diego no se podía blanquear, porque Diego estaba, no porque Claudia estuviera en desconocimiento, porque ahí ya empezaban, digamos, los desencuentros de Claudia con Diego. Claudia tenía sus historias también, muchas de las cuales después afloraron y Diego se quejó justamente porque la señalaba como que había sido infiel. Pero también es cierto, esto lo digo por haberlo intercambiado personalmente con Claudia, Claudia tenía sus historias también. Entonces, en algún lugar, no le incomodaba la realidad, sí le incomodaba el afuera, la mirada de la gente, que se sepa y que quedara descolocada. El que se separa un título de un diario. Tal cual. Una revista, eso me molestaba. Diego y Coppola habrían compartido un amor. O compartido, o se habrían turnado para los momentos compartidos. Tengo a Alicia Pedrelli, pido un aplauso para mi compañera, mi amiga, pero también una colega, una periodista de aquellas. El aire estucio. El aire estucio. Yo voy a desmistificar un poco esta situación, porque tenemos las tapas de los diarios y las notas de la época, donde obviamente era un escándalo porque salía Pradón con Maradona. Bueno, todas esas cosas. Pero en realidad, Pradón, Alejandra, estaba contratada por indiscreciones para bailar la rumba. Claro. Su única obligación, bailar la rumba. La bailarina Lucho Aviles. Sí, totalmente. Porque ella salió de la rumba flamenca. Salió de la rumba flamenca. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier cosa que le pasaba, lo llamaba Lucho. Fundamentalmente porque lo consideraba un padre. Hay una historia que nunca se contó, ni vio la luz, que es un viaje que hizo Coppola con Diego a un lugar de Uruguay, con Alejandra Pradón, novia de Guillermo Coppola. Novia de Guillermo Coppola. Dicen algunos testigos que Maradona habría querido en esos días... Picotear. Picotear. Y Pradón se puso loca, le agarró una crisis nerviosa y lo primero que hizo fue llamar a Lucho. Y Lucho, todos sabemos que no tenía buen carácter, pero era un tipo derechísimo. Lo llamó a Guillermo y le dijo, la pones en un avión en 10 minutos y me la mandás porque si no, vos sabés lo que te va a pasar. Pradón vino con una crisis de nervio a la oficina. Pradón, Bali, Salomón, Adriana Salgueiro, todas fueron figuras de indiscreciones. Todas estaban con Lucho. Todas. Ahora, ¿qué locura Alicia haciendo? ¿Qué locura que siendo Pradón pareja de Guillermo y haciendo ese viaje, en vez de hablarlo con tu pareja, llamar a Lucho, quien es tu jefe, con la que tenés una excelente relación para pedirle un consejo, pero lo primero que haría cualquier persona es hablarlo con la pareja. El tema es que Guillermo es demasiado bueno. Entonces, ¿qué le pasaba a Guillermo? No le podía decir que no a Maradona. Es que no existía, no existía la adicional de Maradona y no. Eso lo muestra la serie. Pero según tu historia, Alicia, o sea, la pareja concreta era con Guillermo y Maradona nunca pasó. No, no, no pasó. No, lo podemos ver. En ese momento no. Nunca. Nunca pasó. Nunca pasó. Están las tapas de los diarios y todo. Y habla Alejandra Pradón. En el momento del hecho, hace 30 años atrás. Ah, mirá, tenés ese material. Y habla Guillermo Coppola y habla Maradona. ¿Lo podemos ver eso? Sí. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, Alejandra, en Indiscreciones dimos la primicia de que estabas enamorada. No, enamorada no, es una palabra muy, muy grande. Todavía no, me están conquistando, están seduciéndome de una manera alucinante. ¿Diego Maradona es el que te está seduciendo? No, aclaro que no, que es una mentira, pero total, lo que salió en la tapa de un diario. Yo quisiera que vengan a preguntármelo a mí antes de publicar semejante mentira, ¿no? Es totalmente mentira. Hablé con Claudia, estamos al tanto con Claudia, viste, hablando divina ella, y bueno, se entiende que no, que con él no tengo nada que ver. ¿Qué dice Claudia? ¿Cómo se siente? No, no, con este tema yo no voy a hablar ni meterme en su intimidad, ¿no? Pero bien, ella sabe muy bien con quien yo estoy y sabe que con su marido no tengo nada que ver. ¿Y Diego qué dice de todo esto? No sé, mi amor, yo no lo vi más a Diego desde esa noche que fuimos después a cenar al News, y no sé nada de él. Hablé más con Claudia que a Diego no lo vi más. ¿Por qué pensás que está sucediendo esto? ¿Quieren vender más? ¿Hay un negocio detrás de toda esta relación? No sé, no sé, no tengo idea. Diego es el número uno en el mundo, yo creo que tiene que ver eso también. Yo quiero que hablen de mi trabajo, yo soy muy profesional. ¿Quién te puede estar queriendo perjudicar? No sé, sí, quizás es perjudicar, porque aquí humanamente me interesan muchísimo las nenas de Diego y de Claudia, y que ellos vean, viste, que está conmigo en la tapa encima, que arriba del escenario, que es algo, viste, que las nenas tienen que entender y quisiera, si es necesario que yo hable con ellas, no hay ningún problema. Bueno, entonces contanos de quién estás enamorado, quién te está seduciendo. No, 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 de eso no, es mi privacidad y es más, viste, cuando empezás algo es bueno callarte y, bueno, que se empiece a dar de a poquitito, no quemar la relación, no, no. ¿Cuál es la relación que te une con Diego Maradona? Ninguna, no, él fue a verme como espectador y me encantó que el número uno, sentí como que estaba esa sala ya bendecida, ¿me entendés? Que él esté ahí mirándome, pero no me une una relación más que, bueno, no sé si amigo o amigo, pero de conocido y con Guillermo, los dos, y, no, no, que me fueron a ver y para compartir una comida, un brindis y nada más. Lo que parece la serie es la realidad. Este es Pradón, es primera persona, es el material, el archivo de Alicia Pederelli que lo acerca de aquel Indiscreciones, con una Pradón que trabajaba ahí. Qué increíble es este material. La escuchás es como que el tiempo no pasa, porque estamos escuchando lo mismo de vuelta de Pradón, diciendo hablé con Claudia, pasó lo mismo. Él lo dijo ahora. Claro. Repite la historia, básicamente. Exactamente, por eso es notable que 30 años después estemos repitiendo la historia, dijo lo mismo, vio la serie, llamó a Claudia, pero... Ahora, no entiendo eso. Si en su momento, hace más de 30 años, cuando se le relacionó, cuando aparecían las tapas de revista, las tapas de diario, contando esta supuesta relación con Diego, si ya se lo aclaraste en su momento y dice que la ficción de Coppola, esta serie de Coppola, tiene ciertas licencias, también la ficción está jugando con eso. Sí, claro. Convengamos una cosa. ¿Por qué volver a llamar a Claudia? Esa parte es la que me ha servido. Convengamos algo. Que no todo lo que se informa y se publica es real. Sí, y de... Cuántas, cuántas... A ver, el hijo italiano de Maradona. Cuántas desmentidas, cuánto que no, que no, que no. Acá, en Italia estaba reconocido de la justicia. Pero yo lo digo porque en su momento, ya lo hizo Alejandra, entonces si ya lo aclaraste en el momento, en primera persona, ¿por qué volver sobre una serie que tiene ciertas licencias? No podemos ignorar que esta serie tiene la firma de Coppola. O sea, todo lo que se hizo es como cuando fue la de Luis Miguel. Él dijo, esto sí, esto no. Entonces, si vos sabés de que hay algo que es absolutamente mentira, no estuvo la relación con tu amigo, ¿por qué ponerlo a tu amigo de vuelta? Pero ella empezaba a salir en este momento... Para entender el juego. Ella en este momento empezaba a salir con Coppola en serio. Pero nunca terminó de ser en serio. La mostraba en la noche, pero después la escondía, ¿viste? No era la mujer que lo acompañaba en su vida. Pero también es incluso raro. Había doble moral. Había doble moral. Lo que pasa es que Coppola siempre fue travieso. Pero es raro incluso verlo a Coppola, el Coppola con Susana Jiménez contando esa historia, porque es un Coppola serio, cuidadoso, hablando más de su matrimonio que se está terminando. No es el Coppola que conocemos mediáticamente. Claro. Es un Coppola incómodo incluso en ese momento. Ustedes escucharon la nota de Yuyito donde dice ¿Nunca me dijo que abortara? Sí. Yo estoy segura que nunca le dijo que abortara, pero según informaciones de la época, él ya estaba separado de Yuyo. En ese momento. En ese momento. Sí, señor. Estaba saliendo con otra persona con la que vivía. Entonces. En Darragueira, conocida nuestra. Sí. Donde hay fotos y... No es conocida esa otra persona. Es conocida. Yo hoy hablé toda la tarde con ella. Me pasó algunas fechas que no recordaba. O sea, hay un personaje que todavía no escuchamos hablar. No, ahora queremos saber quién es. Hay un personaje que todavía no puede. Hay varios. Hablan de la semana con alguien que no sé cómo se les escapó. Sí. Lo que pasa es que había muchos amores. Esta también. Esta persona que dio el libro también. Es conocida. Entiendo cómo. ¿Qué está detrás de cámara esa persona que vos decís? No, no. Está delante de cámara y va a salir con nosotros. Yo te voy a decir por qué. Porque tocan muchos o la mayoría tocan de oído. Claro. No vivieron esa época, no la supieron investigar, raspar. Entonces cometen errores, errores, incluso hasta la explicación de por qué Sonia sí y María Fernanda no. No, y acá lo tenemos explicado por Coppola, y por Sonia Brukis. Pero Sonia, No, no, aparte es vergonzoso, sí. Vamos a escuchar a Coppola, tenemos a Coppola. Tenemos a Coppola y tenemos a, creo que Pradón diciendo, no salgo más con Coppola, siete años después. Bueno, vamos a escuchar a Coppola. Sí, sí, sí. Bueno, Coppola en la época de indiscreciones, pero hoy acá el secreto es verdadero. Dale. Nosotros viajamos a Punta del Este, yo estuve trabajando, reuniones de trabajo, y bueno, tuvimos un inconveniente propio, una pareja, normal, pero de pronto sé que hay gente que por ahí tiene intereses, que me cuesta creerlo, que bueno, que de alguna manera quieren vernos separados. Lo que quiero aclarar es que no existen terceras personas, que si bien se vio una foto publicada, es una chiquita cuya familia me merece el mayor de los respetos, estaba su madre presente, es la novia del hermano de un íntimo amigo mío, festejaba su cumpleaños, y nada más, pero vuelvo a repetirte, yo coincidentemente las fotos y este tema de una tercera persona viene de los medios de una misma empresa con quienes yo tuve inconvenientes por defender por ahí a alguien que no tendría que haber defendido, eso lo digo claro, no es Alejandra, te aclaro. Decidió ella aislarse por una cuestión de una necesidad personal, fue totalmente respetado, nunca se comunicó conmigo, creo que conmigo ni con nadie, ni con familiares, ni amigos, pero vuelvo a repetirte, indudablemente al ser medios de la misma empresa es un poco sugestivo que se hable de una tercera persona cuando fundamentalmente, y esto quiero aclararlo, no existe nadie. ¡Epa, epa! ¡Qué fuerte! ¡Qué archivo impresionante! Se conservó muy bien, están en una caja de seguridad, son tapes de este estilo, dura una hora cada uno, y están en una caja de seguridad, son 100. Mirá, dice archivo periodístico número 50. Sí, sí, y acá tenemos 41. ¿Dónde estarán los 49 restantes? No, no, son 100 en total, son 100. 100 en estado original, y hay como 200 VHS de aire, ¿no? ¿Y es todo el archivo de Lucho eso? Es todo el archivo de Lucho que me lo regaló dos años antes de morir. Mirá, como te amaba, Lucho. Sí, sí, sí. Tenemos ahora a quién, a Pradón. A Pradón diciendo que no sale más con Coppola. No me digas. Sí. Entonces salía con Coppola. ¿Y con Coppola sí? Sí, no con Maradona. No con Maradona. No, no, para nada. Vamos a ir a Pradón. ¿Y eso es el diablo? Acá estoy, Lucho. Soy el diablito. ¿Qué diablo? Yo dije, bienvenido al infierno si esto es el diablo. ¿Ves? Uno dice, guau, el infierno. Pero qué lindo vestuario tiene. A ver, por favor, mostrémos el vestuario. A ver, mostrémoslo, dejemos ahí. Dijeron, yo no pude seguir el tren a Coppola. ¿Cuánto hay de verdad eso? Toda la verdad, toda la verdad. Yo de salir, no salgo, pero bueno, estoy aquí trabajando, pero no me gusta salir nunca, ni de, no me gusta ir a bailar y quedarme, ¿viste? Hasta cualquier hora. Tengo un equilibrio, una conducta de trabajo y más que nada personal, porque a mí no me gusta, llega un momento que escucho, pum, 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 no me interesan. Y a mí no me gusta, ¿viste? Que esté viniendo 50 veces por día a casa, 50 veces el teléfono que te sonaba, sentís una presión terrible y eso no va, no va. Entonces ya la última vez que dijiste en el programa de Antonio que no estábamos más juntos, ¿para qué vamos a seguir mintiendo de verdad a la gente que estábamos juntos? Si ya se había terminado los primeros días de diciembre. Y bueno, de ahí tantos reclamos que le dije, olvídate de mí, no me llames nunca más. Olvídate de mis teléfonos. Y bueno, espero que se acuerdes y que no llame nunca más. ¡Upa! Guillermo también sabía con qué corría. Ahora, en ese viaje no podría haber pasado que Guillermo conoció a otra persona y le quiso dar a Pradón a Diego. No, no, no. Entonces fue Diego el que de alguna forma se sentía con la libertad de, bueno, quiero hacer lo que quiero y no importa. Exacto. Desde ese lugar. En una cabaña. Claro. En un lugar que se llama Punta del Diablo. Sí, sí. En Uruguay. Igual. Y Alejandra llamó desesperada. Ahora, para decir, no lo quiero ver más o no quiero que me llame nunca más, para ser tan concreta, ¿no? A la hora de, bueno, de decir qué sentía por Coppola en ese momento, ¿qué habrá realmente pasado? Porque, a ver, Guillermo, una infidelidad la desmiente. Supuestamente, dice terceras personas, no hubo. Ahora, tuvo que haber pasado algo realmente grave para que ella no pueda acudir a Guillermo y salir corriendo. No sentirse respaldada por Guillermo y decir lo que acaba de decir, que no quería ver más a Coppola. No. Algo realmente grave que la hemos molestado. Luis tiene como una cara como diciendo que está pasando. de algo fundamental. Miento, o usted no se recuerda cuando Coppola sale en Punta del Este, dan una conferencia de prensa diciendo que Diego se había intoxicado comiendo salida de uva. No, no mentirás, es verdad, sí, sí. Frente a toda la prensa, 500 cámaras, y al tipo no se le movía. Era una fibra del rostro. ¿Vos decís que ahora estaba mintiendo también, Guillermo? A ver. Está en la baraja. La narrativa, lo dice la serie, la narrativa. El arreglo de Guillermo con Maradona era lealtad y fidelidad contra viento y marea. La mayoría de lo que decía Coppola era mentira por una cuestión muy simple, porque no se podía contar la realidad de Diego. O sea, el verdadero compromiso de Coppola era con Maradona. O sea, el resto del mundo giraba. Yo siempre cuento lo de la pizza, Diego lo llamaba cuando Coppola se vino acá, bueno, lo llamaba de Cuba para pedirle que le encargar una pizza de Muzarrera allá a La Habana. En eso la serie cuenta la relación que hay, tipo hombre barra Dios, ¿no es cierto? Es la entrega absoluta de Coppola para con Diego. Y también la narrativa. hace lo que hace lo que quiere. En un momento lo sienta a todos los médicos y le dice la narrativa, que cuidar las palabras era así un maestro en decir lo que debía decir. Perdón, en tan metear. Sí. Perdón, hay un hombre que está dando vuelta, no sé si es tan popular, por lo menos para esta época, mucha gente se va a quedar afuera, pero para que no se quede afuera, vamos a presentar quién fue en su momento la esposa de Guillermo Coppola. ¿Por qué elige a Sonia Bruki como esposa y no a María Fernanda Callejón? Que salía al mismo tiempo. Sí. Pero no eran amigas o socias ellas. No, no, no. Y comentamos una cosa. Con Callejón salió siete años. Y durante esos siete años... No me venga que esto... Siete años. Y durante esos siete años Guillermo en el medio se casó con Sonia. Sonia, exactamente. Pero, a ver, no era que no se conocía, que no se sabía, porque había una situación de aceptación de ambas partes que este era el acuerdo. ¿Por qué eligió a Sonia? ¿Por qué? Sonia tenía la mayor parte del manejo patrimonial de Coppola a su nombre. Era la persona de su confianza. Era quien manejaba su economía, su administración. Entonces, tenía que tenerla lo más cerca posible, más allá del cariño, el afecto, el enamoramiento. ¿Por qué? Porque era la responsable a decir qué iba a pasar cuando, vamos a poner, formaba parejas con Callejón, y entonces, esta casa no hombre de quién está. Claro, claro. Pero por eso se firma, por eso se casa legalmente. Sonia no formaba parte del círculo entonces donde estaba Diego, donde estaba toda la vida. Sí, de otra manera. Era de otra manera. De otra manera. Él le buscaba la mujer perfecta, sin escándalos, sin cerveza. Me está retando, porque está el Pedrelli varón, arriba diciendo. Está Dani Montoya. que está a los gritos. Vamos a los tapes de Sonia Bruki. La presentamos. Está Cacobo, que quiere entrar a la cancha y se devuelan todas las pelotas. Vamos. Este es un reencuentro, un reencuentro de dos personas que se quieren mucho, que se han querido siempre y que han compartido cosas buenas y no tan buenas. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien. Contento, feliz de poder compartir un nuevo cumpleaños con Sonia, de poderlo compartir con sus amigos, con Diego, con Claudia, que iba a llevar a las nenas hasta un cumpleaños y venía. Bueno. Así que van a estar todos. Vamos a estar todos juntos otra vez. Guillermo, ¿cómo te sentís con este reencuentro con Sonia? Bien, me siento barba, me siento como soy, ¿no es cierto? Sin agresión, sin pelea, disfrutando, disfrutando los momentos que uno puede disfrutar con quien quiere. ¿Lo de María Fernanda terminó? María Fernanda, una cosa, yo como digo siempre, hay que respetarla, ¿no es cierto? En algún momento uno se confunde, la vemos a Sonia, vemos que está viviendo. María Fernanda nunca se va a terminar, es una cosa que nosotros nos conocemos hace muchísimos años y hemos pasado muchas, muchas cosas juntos y como todo, yo siempre deseo lo mejor y también ojalá me llegue a mí también, poder vivir el mejor. Uno no puede hacer planes de futuro y comprar amor y mendigar amor. Yo digo que el mejor momento es este, que ella lo pase bien, encontrarse con sus amigos, nosotros estuvimos separados, nos distanciamos, legalmente estamos casados, o sea, el mañana no se sabe, veremos. María, ¿hasta cuándo te quedás? Me quedo un tiempo, bueno, todo depende. ¿Depende de qué? Depende de los jugadores que se le caigan a Guillermo, decir que Diego lo salva, porque como juega por toda la cancha. ¿Y vos supiste mientras estuviste lejos qué hizo Guillermo acá? No, no me interesa aparte qué hizo Guillermo. María Fernanda Callejón, ¿qué pensás? Nada, no tengo nada que decir, no la conozco. Hace pocos días Guillermo estaba con ella. Es problema de ellos, no mío, así que no se preocupen. ¿No te ponés ni un poco celosa, nada? No, yo sé quién es Guillermo y sé lo que siento por mí. ¿Con quién? ¿Con quién firmó Guillermo? ¿Con Fernanda Callejón, con Bradón o con Sonia Bruki? ¿Con Sonia? Entonces, bueno, ¿vos estás totalmente segura que está enamorado de vos? Sí, segura. Hace ocho años que lo conozco, entonces, estoy segura. Pero hubo una separación. Sí, hubo una separación, en esas separaciones salió con esas chicas y todo bien. ¿Vos saliste con otros? No sé, no sé, puede ser, también puede ser. Bueno, pero ahora están juntos de nuevo, eso es un hecho. Somos amigos, nos reencontramos hace unos días y estamos pasando mi cumpleaños, nada más. ¿Cómo es el tema? Yo no entiendo, ¿con quién salís Guillermo? ¿Con nadie? ¿Estás solo? Salgo con mis amigos, siempre. Soy tan claro que mucha gente no puede ser así de clara. Yo lo lamento por lo que no pueden ser así de clara. Lo que pasa es que yo te lo pregunto porque no te entendí bien. No sé si estás con una... De usted, de ocho años, de ocho años. Sí. Perfecto. María Fernanda, ¿qué es lo que vos querés saber? De tantos años. Está todo bien. ¿Por qué hay que buscar cosas que no van? ¿Cuál es? O sea, estás bien con las dos. Estás bien conmigo. Que no le hago mal a nadie. O sea, ninguna de las dos está enojada. No sé. ¿Cómo sabés mañana lo que pasa cuando te levantás? No. Bueno, vos estás bien. Seamos sinceros. Aprendamos nosotros que nos queremos los machos paredes, los Gary Cooper que ya no existen más. a ser sinceros un poquito. Yo por ahí no quiero ser pionero. Pero quiero decir que por ahí todos tenemos defectos, todos nos equivocamos y miremos un poquito al espejo y digamos qué pasa mañana. No sabemos. ¿Por eso? Nada más que eso. ¿Qué maestro para no decir nada? Es el fenómeno. Manejaba todo. No, dice mucho. Dice mucho. ¿Por qué? Porque dice lo que hoy falsean. Porque hoy están contando otra historia. Esta es la historia. Él no está negando a nadie. No nega a nadie. No queda mal con nadie. Él habla de relaciones paralelas. Ocho años, siete años. Él habla claro. Es decir, el que sabía, sabía. No es que yo salía a mentir. Pero firmó con una sola. Qué fuerte este testimonio de Sonia diciendo con quién firmó. Le mando un beso a todos. Es fuertísimo lo que acaba de decir. Está llamando al control y está llamando acá a Alejandra Prado. Alejandra, yo te llamo después, pero estamos al aire y ya pasamos. Y creo que hay otro testimonio, Hay unos audios que yo ahora voy a tratar. que me da miedo, Pedrelli. Ay, sí. Sí, ¿qué? ¿Qué vas a decir? No, no, voy a decir que hay cien tapes más y que como estas historias hay muchas. Mirá, todo esto es Pradón, Coppola, Fania Fernanda Callejón, Marisa Bali, todo. Dos horas. Sacamos nada más que cinco minutos. Imaginate. Se me cae la hora. Estimonia de ese momento. Estimonia de ese momento. Sí, sí, no se repitieron nada más. ¿En una escribanía? En una caja de seguridad de un banco. Sí, sí. Bueno, tenemos, y lo tenemos Jacobo Guino, ahora no sabés. Le hicimos hacer calentamiento porque el tipo no puede, no sé de todas las cosas que quería hablar. La vena sí. Sí, la vena sí. La vena que le sale acá. Y sabés que nos llegaron tapas de la revista Noticias, ¿eh? Coppola, Poliarmentano. Ahora voy a hablar con él. Te digo un detalle. En el momento más oscuro de Coppola, cuando estaba preso desde la producción, yo trabajaba en la producción de Mauro Pelé en ese momento, con las personas que hablábamos, o sea, con la madre, con Natalia y con Sonia. Eran las mujeres que estaban de alguna forma conteniendo y acompañando y de alguna forma nos habilitaban a nosotros el contacto con Coppola. Era Sonia. Vamos a escuchar a Maradona hablando de María Fernanda Callejón. Primera persona. Acá no habla nadie, opina a nadie, boconea, tira. No, no, esto es la realidad. Son los que hablan. Maradona, dale. A ver. ¿Cómo ves a la pareja de vuelta juntos? Mirá, yo me... trato de no meterme, viste, porque ya pasó, ya pasó algo muy, muy, muy jodido con una señora que mejor no recordar y que yo no, yo no tenía ninguna relación y, sin embargo, salió hablando, salió hablando incluso de mí, de mis hijas, de mi señora y para mí, viste, el que habla de mis hijas, de mi señora, muere. Y esto, esto no lo digo ahora, lo dije siempre, yo soy capaz de matar al que toca dar mi ayarina. Hoy, yo lo vengo a acompañar a Guillermo, yo voy a acompañar siempre a mi amigo, esté con quien esté, esté con con la reina, esté con la mendia, a mí esto, esto me tiene sin cuidado, basta que sea feliz él, yo lo voy a hacer a la doble. Bueno, está enojado, me parece, que compra a don Maradona, por lo menos, ahí se lo veía enojado, la llama la otra señora, la otra señora, y cuando le preguntan, no la nombra, no la nombra, y cuando habla de María Fernanda Callejón, es cosa de Diego, ahora, cómo se cubrían mutuamente, los cóndromes que manejaban en esa época, o sea, ninguno se guisaba al otro. es lo que estoy diciendo, la relación a la no, ellos se cuidan la espalda, en algún momento, en otro momento, Maradona cruzó la vereda y se puso enfrente, no nos olvidemos, también se puso enfrente de Claudia, que acá la está defendiendo. Bueno, pero ¿por qué se puso en la vereda de enfrente? También era por un tema económico, no era por un tema amoroso, lo que los enfrentó a Coppola de Maradona en su momento era la plata, o las versiones que le llegaron a Diego sobre lo que habría hecho Coppola con plata. Esa es la visible, esa es la visible. Le convenía a la señora. Yo tengo otra que no la voy a decir. Que tenía que ver con alguna mujer, decís. ¿Con amor? No, no precisamente, con amor sí. Ah. Alicia, la verdad, yo creo que te tenemos que hacer un secreto verdadero a vos. No, que da todos esos archivos. Porque ahora, en un ratito, va a venir Jacobo Winograd, que lo produjo toda la producción y que vos estuviste monitoreando todo, ¿no? No, no. ¿Qué nos va a dar Winograd? Y va a hablar del caso Poli Armentano. Sí. Creo que es el que más conoce. Bueno, justamente, Poli Armentano, tenemos foto material realmente exclusivo para vos, Poli Armentano. En este caso, en un testimonio que no lo vas a olvidar, miralo. Es el caso Armentano. Creo que fue el 24 de abril, vos eras amigo. ¿Fue el 24 de abril de 1994 que lo mataron? El 20, creo. El 20 de abril de 1994. Han pasado años, no se ha descubierto todavía la autoría. En algún momento dado también se decía y hasta en los ambientes tribunalicios que era posible que fueras el autor intelectual. Sí. ¿No? Sí, sí, se decía eso, ¿cómo no? Fui tapa de diario, sufrí mucho, sufrió mucho mi familia. Por eso hoy, hoy, casi 20 meses después o 18 meses después de que fui nada más ni nada menos que imputado en el crimen de un amigo, hoy dicen que por ahí el juez... Recibí dinero de tu parte. No, esto es lo que no entiendo. Esto no entiendo los cambios, ¿no es cierto? Primero eran loas a Trovato por lo que había decidido. Imputarme en el crimen de un amigo. Yo creo que hay cosas fuertes dentro de la ley, ¿no es cierto? Esa es una de las más fuertes. Al menos, a mí es lo que más me pegó, inclusive más que esto, porque esto es una cosa buena, se resolverá, tendremos que todos presentar pruebas, pero eso fue muy duro. Un asesinato fue muy duro. Muy pesado. No, no, fue muy duro, sea amigo no, pero más si te imputan en el de un amigo. Perdón, ¿ustedes vieron quién estaba haciendo la entrevista? Impresionante, Néstor Ibarra, una eminencia, una eminencia. No, digo, para aquellos que muchas veces marcan diferencia entre periodistas de espectáculos y periodistas serios. Bueno, deportivos. Vamos a poner un contexto. Este momento es cuando Coppola tiene que entregarse. A Coppola le cae la denuncia, él se desaparece y estaba todo el periodismo buscándolo. Yo creo que Coppola leyó como nadie ese momento que si tenía alguien que lo defendiera iba a saber justamente la prensa. El poder mostrarlo era su única jugada más fuerte. Para que no lo limpiara. Para que no quedara olvidado y eso no fuera utilizado desde la manera que se quería ser utilizado. Las malas lenguas hablaban de una pulseada entre la época entre Menem, presidente, y Dualde, que era la provincia de Buenos Aires y el presidente. Pero había una promesa que en una segunda candidatura quien iba a ser presidente o candidato iba a ser Dualde y en el medio la fuerza política eligió que siguiera Menem y Dualde se sintió traicionado y esta es la devolución. Y se arma toda esta causa con una figura tan pública como era Coppola. Coppola entiende y le es perfecto que tenía que estar con los medios acompañando ese momento. Llama en este momento. Se lo dice Cuño Libarona porque parece Cuño Libarona era el abogado de Coppola. Eso lo cuenta la serie pero hasta ese momento lo que se ve es que Coppola se va con Néstor Ibarra. Mirá, gira un poquito. Tenemos acá a Jacobo Vinograd que viene a visitarnos y que siempre es amigo de la casa. Jacobo, mira esta tapa. Poli Armentano dueño de la disco El Cielo y Trump otra víctima de la mafia de la noche la movida que mata. ¿Y quiénes están en la foto? Guillermo Coppola Sonia Bruki Poli Armentano y si no me equivoco la señorita que se encuentra a la derecha es la hija de Guillermo o me equivoco. ¿O me equivoco? No sé, puede ser Nati porque Bárbara es la hija de su chico. Era muy joven. Bueno, Natalia se acuerdan, digo, se acuerdan, como si fueras sabido, esto fue ayer, digo, Natalia fue la primera que tuvo el inconveniente cuando la demoran en la entrada al país. O sea, ya a Coppola lo venían como cercando con un montón de situaciones. Primero acusándolo de la muerte de Poli Armentano, luego decían que le daba la droga a Maradona, o sea, habían generado un montón de situaciones hasta llegar a lo que estamos viendo. A ver, Jacobo, vos sabés algo de esto, ¿no? Primero, bueno, buenas noches. Hola. Estaba viendo mucho todo el archivo, muy bueno, muy bueno el archivo, muchas cosas no son verdades. Como dijo Guillermo en un momento dado, la sinceridad, yo se sentí muy sincero, políticamente muy incorrecto, se ha mentido mucho. Yo la serie no la vi porque no tengo la plataforma, pero vi algunas partes que me mostraron. ¿Cuánta mentira hay en la serie? Está bien, como dijo Guillermo el mismo porque Guillermo yo hablo mucho con él, todos los días casi. Hay ficción, condimento, picante, para que se venda, lo de Poli Armentano, el aborto, mentira total, falso, falso, falso. Guillermo ama a Barbarita, como ama a Natalia, como ama a los dos, la última, el más chiquito es Connie, la hija que tiene con Connie. Totalmente falso. Lo de Maradona con Alejandra, perdón, totalmente falso. Los códigos que tenía Guillermo, como tenía Diego, la mujer y los amigos, como los que tiene Luis, que vive en Lanús, yo viví en Matadero, lo que tenemos código, o barrio, la mujer y los amigos tienen barro y bigote. Primero, totalmente falso la serie, lo lamento por mi tocayo, Vinograd, Ariel Vinograd, yo me llamo Vinograd también, pero es una serie. Ahora, hubo mucho ensañamiento y había que meter preso a Coppola, porque ya lo conté en Secretos Verdaderos en el anterior con Luis Ventura y yo dije la verdad, yo conocí a la mamá de Poli que vivía en Paraguay, estuve reunido en Trump cuando muere Poli, lástima que no está Fernanda Villara, que no la pueden encontrar, yo le presté plata a la mamá de Poli y a Fermentano, tenía problemas. ¿Por qué? ¿Por qué había que meterlo preso? ¿Por qué qué? ¿Por qué había que meterlo preso? Porque Luis Ventura dijo una gran verdad, no sé si fue Corita o fue ella o algo. Acá hubo mucha política y hasta que nos digan la verdad, aunque pasó tantos años, la muerte de Poli iba a quedar impune, porque no quieren decir la verdad. Acá hubo un caso que le habían prometido ser ministro de Justicia a Bernas Colli. Hasta yo me encontré con Bernas Colli en una confetería, lo dije hace poco con Ángel de Brito, a tres cuadras en la cancha de Río en una confetería y yo estuve con Bernas Colli y con su mujer, la periodista Alicia Barrios y le quería pedir perdón a Guillermo Coppola y que yo lo juntara. Guillermo no quiso. Si está mirando al doctor Bernas Colli ahora y su mujer Alicia Barrios y si quieren salir al aire y lo dejan, que diga si es verdad o mentira. Muy bien. Había que meterlo preso a Coppola. Primero porque estaba con el hombre más famoso del mundo que era Diego Armando Maradona y el mejor jugador del mundo. Segundo había, en ese tiempo, vino la muerte de cabeza. No se olviden de la muerte de cabeza. Después aparece. Que alguien dijo una frase, me tiraron un muerto en la provincia. Sí, sí. Guillermo era muy amigo de Carlito Menem Jr. Claro. Iba a la Quinta Oliva y era íntimo amigo. Sí. Me tiraste un muerto en la provincia, yo te tiro a Guillermo Coppola. Había que meter preso a Guillermo Coppola. Antes, lo de Tarantini, el primero fue Tarantini, la cárcel de Dolores, Casero. Y él es el que trabajó con Luceguín, la productora, en este mismo estudio, en este mismo canal. Yo fui el único que gritaba de los cuatro vientos. Lo defendías a morir. No, pero aparte, el juez va a terminar en la cárcel, el secretario Schlagen, Diamante Geraci Gómez, el senador Maya de Entre Ríos. Yo me voy a meter en un quilombo muy grande ahora y lo dije con Luis Ventura en secreto verdadero. Y no voy a mentir, aunque me vaya la vida en esto. A Guillermo se comió un garrón, no un jarrón. A Guillermo había que meterlo preso. Lo que sufrió en Dolores, lo que sufrió en la cárcel, se le muere tanto a su hermano, a los pocos tiempos su mamá y su papá. No pudo ser papá de las tres hijas porque era hija de Concori y no había nacido. Guillermo se comió algo terrible. Era el odio de todos los periodistas, todos los canales, todos los diarios. Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán, el hombre del pelo blanco. Lo mataban. Se hablaba de que había mafia en Europa. O sea, se hablaba de un vínculo con Europa. Se hablaba de todo. La conexión Marbella-Buenos Aires era cópola. El expediente después se distribuyó en una revista de... Pero se rompió lo más importante, mi amor. La presunción de inocencia que lo dice la Constitución Nacional. Todas personas inocentes demuestran lo contrario. Y acá lo condenaron sin nada. En primera instancia, inocente cópola. Segunda instancia, inocente cópola. Tercera instancia, inocente cópola. La corte, y no se... Perdón. Y van en el cara no puede ser todo. Pero tuvo preso. Disculpame, sobre lo... Quiero ilustrar lo que está diciendo Jacobo. Tenemos la detención, ponela. A ver. 102 mujer, te da un extra de energía, belleza y salud para tu día con energizantes de origen natural, colágeno y además omega 3. 102. Activa tu versión activa. Mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 mujer, activa tu versión activa. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Bueno, probá Oralzone Max, anestésico y antibiótico local que alivia las lesiones de tu boca y también no mancha. Oralzone Max. Mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Es muy subjetivo, ¿no es cierto? Que sabiendo yo por ahí que iban a hacer un ayunamiento porque la cosa venía, venía, el caso pasó a ser, en vez de ser expósito Cópola a Claudio, pasó a ser el caso Maradona Cópola. Esto trajo mucha trascendencia, se venía hablando mucho. ¿Por qué se dice tanto que Guillermo Cópola tiene... No, pero te quería decir, perdóname, te quería decir que eso apareció así en un ánforo, en un pasillo más transitado de la casa. Son muchas las cosas que pasaron, ¿no es cierto? Y que de pronto hacen pensar a uno que por ahí hay cosas que sirven para distraer. Yo estoy realmente amargado, afligido, nunca creí llegar a vivir un momento como este. ¿Estuviste preso alguna vez? No, jamás, jamás. No tengo solo un antecedente viejo por una rencilla callejera. ¿Tenés miedo que te maten? No, no, no. Yo creo en la justicia. Vuelvo a repetir que creo que... No, no tengo miedo. Ahí me vienen a buscar. Viene el comisario y les voy a dejar unos comunicados, por favor, para que repartan. Por favor. ¿Vos los conocés? ¿No los conocés? Por favor. Comisario. ¿Dónde los llevan a la cópola, comisario? A la comisaría de Castelli. Dame los bolsos. ¿De aquí van directamente a Castelli? A Castelli. Dame el malatín, Angelito. ¿Está incomunicado? Sí, está incomunicado. El ministerio era de Fernanda Callejón también, pues, amiga mía. Sandra, es amiga mía. Guay, ahí va directo a la cárcel. Ahí cuando sube... Está incomunicado va a la cárcel. Esa entrega impide que esté Néstor Ibarra porque tenía miedo por su vida. La seguridad. Claro. ¿Y los medios acompañaron? En ese momento Ferrovira estaba preso en Dolores y ahí se conoce con Carlos Ferrovira. Contame el tema de María Fernanda Callejón. Yo la conozco mucho y la quiero mucho como Sandra, capaz que está mirando el programa. Sandra, hablo bastante porque está en Córdoba viendo ella. Y la ayudé mucho y la quiero mucho y son amigas. Guillermo sí, tuvo siete años y había un amor, se querían muchos. y iban y venían y iban y venían pero Guillermo con todas las parejas novia o amante nadie habló nunca mal de Guillermo. No. Guillermo fue un caballero con todas, las ayudó a todas. Y la sigue ayudando. Sí, no, perdón, la saludó a todas y Fernanda no salió nunca porque sabe que lo de Guillermo era una relación pero bueno, también llamémoslo novia, amante, me quiero cuidar las palabras, pero bueno, es una gran mina Fernanda, yo le tengo un enorme cariño y te puedo asegurar que lo amaba Guillermo y estaba muy bien pero Guillermo era un tipo que estaba con muchas mujeres. Guillermo era un pirata, Guillermo era terrible de joven. Pero según la entrevista que vimos recién con Moria en Incorrectas, ella sabía dónde estaba parado en tiempo y forma, sabía cuáles eran las condiciones. Sonia. No, no, Fernanda en la entrevista que hizo con Moria también. Sonia también. Sonia también. Sonia después se enamora de alguien. Sonia estuvo después, no está más en este mundo, yo lo amaba, el hijo de Marta González y Chiles Sosa. Claro. Yo me pasa que no quiero porque no está más, yo lo amaba, Leandro. ¿Por qué firma con Sonia y no con Fernanda? Yo conozco todo, pero viví todo tan de cerca. No, por eso te pregunto, ¿por qué firma con Sonia y no con Fernanda Callejón? Porque a Guillermo, Guillermo era una persona que después se separa de Juyito, que nadie dice la verdad y hay una que Juyito va a dar fe de esto si pudieran hablar con ella, Guillermo no estaba con nadie, estaba con todos. Guillermo le gusta a la mujer más que nadie, igual que a Diego, que Dios lo tenga en la gloria. Pero, como le dijo Juyito, o Diego o yo. Claro. Porque Guillermo no podía ser ni marido, ni papá, nada. Era Diego, Diego, y estar con Diego y viajar con Diego y estar con Diego. Y en el único momento que él decide separarse de Diego por un tiempo es cuando su mamá estaba realmente mal y Guillermo decide irse de Cuba y venir a la Argentina para cuidar a su madre y es la única forma y el único momento en que se separa de Diego. Yo viví cosas y ahí me muestro Guillermo la caridad de persona que es. Paseaba todos los domingos con la mamá en el coche y él amaba a su mamá con locura, como a su papá, que era un fenómeno. Y Guillermo sí, pero Guillermo vivió para Diego y Diego no lo soltaba. Acabó dos personas de cuidado y llamaron mucho a Diego. Uno fue Coppola totalmente y el otro Alejo Clerici, el mejor que tuvo para mí y Guillermo Coppola, no tengas duda. Perdón, tenemos que vender, pero también tenemos la palabra de Coppola hablando de Pradón y tenemos también en exclusiva la palabra de María Fernanda Callejón. Ahora Luis, te quiero decir algo, ¿puedo? Vamos, no, déjame vender. Me lo decís después. Hay que vender, si no, ¿qué hacemos? Vendé. Vos vendiste toda la vida. Yo no vendí nada. No, yo nada. Vos vendías coches de alta alcurnia. Alquilaba, no, alquilaba, alquilaba coches. Sí, pero lo vendías por un ratito. No sé Luis de Cámaras, no tengo pasado. Vamos a los PNT, dale. No tengo memoria. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos, cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabecen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. ¿Te cuesta dormirte? Bueno, te despertás de noche o te desvelás seguido para dormir bien. Por fin llegó a la Argentina dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en práctico sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormirte. Dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas, rica por naturaleza. Del viernes al domingo en disco, 50% de descuento en marcas de cervezas, 40% de descuento en snacks y yogures. Además, caballa Cuisinan Co, 2015 pesos. Papel higiénico Family Care hoja simple por 4 unidades, 1949 pesos. Y asado, 5.499 pesos al kilo. Comprá también online. ¿Tragiste las nuevas Saladix picante? Sí, mira ahí. ¿La probaste? No. Que nada, frene tus ganas de picante. Prueba las nuevas Saladix. Saber que existe Actrongel alivia. Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más milanesa. Hacé la diferencia con Hellman's. Saber que existe Actrongel alivia. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva, cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel, no solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa, laboratorios argentinos, contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería. Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere. Pará, pero acá hay algo raro. ¿Vos no sos uruguayo? No me queme. Elegí el precio en Quilmes.com.ar Preguntamos a los niños cuántos se habían cepillado los dientes por la mañana. Este pequeño no levantó la mano y dije, ¿por qué no te cepillaste los dientes? Y me dijo, mi hermano estaba usando el cepillo. Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela. Es imposible no conmoverse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño conseguir que recupere la confianza en su sonrisa para mí es maravilloso. Dolor de panza? Conta hasta nueve. Cólicos? Conta hasta nueve. Hinchazón? Conta hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 Hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y de origen natural. Hepatalgina 9 Hierbas. Nadie quiere perder líquidos, pero a veces, después de darlo todo, comenzás a deshidratarte y después te volvés a hidratar para seguir dándolo todo. Viví a fondo. Nueva Benedictino. Probala. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida está Bepantol Regeneradora que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol. Sanar de adentro hacia afuera. Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilong 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida. Nuestra ciencia. Hola. Queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestros protagonistas en las redes. CER. Alimenta tu fuerza. Actuemos contra el mosquito. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en el agua acumulada. Tomemos medidas para evitar su reproducción. Limpiemos canaletas, rejillas, desagües, tapemos tanques de agua, vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios, cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días. Si tenés fiebre de 38 grados o más acompañada de alguno de estos síntomas, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y sangrado de nariz o encías, no te automediques y acércate a un centro de salud. Tostadas con queso clásico de mañana, dale pelado, apura la mamá, pásame más queso, lo pide la tostada. Queso la serenísima clásico, un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos, rinde una semana de desayunos. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles. A veces es simplemente convencerte de seguir. Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa, vale la pena intentarlo. Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas. Supradin es ir más allá. Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black. Alargamiento extremo y volumen definido con pigmentos negros intensos. Cepillo flexible. Sky High Cosmic Black de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus lo natural es dormir bien. Dicen que el agua no tiene sabor pero si tomás Villavicencio sabes que sí. Tiene el sabor de las montañas que la filtraron durante miles de años dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio rica por naturaleza Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último Juan Bueno el último Bueno el último Bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos Del viernes al domingo en Jumbo 40% de descuento en huevos de pascua y yogures y 50% de descuento en marcas de cervezas Además huevo Arcor Milk a 6.839 pesos y papel higiénico elite doble hoja a 1.739 pesos Jumbo te da más ¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Muy buenos días Información útil Vamos rápido porque hay de todo Y sin parodar la sonrisa Estamos Raúl a bien pidiendo que le vuelva la pincha Entonces querés BDA Arranca con Buenos Días América 2024 Con Fabián Doma Tu compañía ideal para empezar el día Este lunes a las 6.45 AM Solo en América Siempre vivo Siempre con vos Perdón Tengo que dar unos consejitos Pero mirá este texto Lo termino de recibir Exclusivo La persona que me lo manda era la mano derecha de Lucho Aviles en la parte comercial Dice lo siguiente María Fernanda Callejón es reiterativa Nunca estuvo embarazada Y nadie lo dice Ella me lo dijo a mí que lo iba a tirar para hacer quilombo ¿Vos te acordás? Porque en algún momento compartimos redacción estuvimos cerca No sé si querrá hablar Pero mientras tanto te voy a decir Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes Joyería Richardi Porque cotiza al mejor precio internacional porque pagan hasta 76.000 pesos el gramo de oro 18 quilates Son los únicos que pagan tus alhajas como alhajas Joyería Richardi está en Avenida Alviar 1572 Recoleta Joyería Richardi es de nuestra confianza Para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alviar 1572 Recoleta Definitivamente Richardi es de mi confianza Me revienta el celular Ahora te voy a hacer escucho una grabación recién fresquita recién llegada Pero antes te quiero aconsejar porque apareció el nuevo Curflex Duo en polvo el único con dos tipos de colágenos y la dosis diaria recomendada que favorece la flexibilidad brindando resistencia a tus articulaciones Curflex mira Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción te presentamos el nuevo Curflex Duo polvo con dos tipos de colágenos para tu bienestar articular muy bien si tu pelo se cae y se quiebra probá con Megacistin Blocker con L-cistina la cistina curcubita y también hierro su fórmula intensiva activa revitaliza repara y fortalece el crecimiento del cabello Megacistin Blocker mira se quiebra y se cae todo el tiempo los cambios hormonales el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello nuevo Megacistin Blocker con L-cistina y cucurbita ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Megacistin salud desde el interior che mandó un audio cópola pero antes presentamos el nuevo sin roncar que ayuda a disminuir los ronquidos dejalo actuar 20 segundos en tu boca y listo sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila bueno se nos va el tiempo pero antes es el audio de Guillermo Cópola en vivo vamos ale alu alu ale todo bien ficción ale me extraña porque vos sos una persona de los medios sos actriz trabajaste en cine trabajaste en el teatro ficción tienen que darle un chimichurri a la serie entonces hicieron eso y yo me encargué de aclararlo ale fue mi pareja no lo duden alealo Guillermo Cópola a propósito de la explicación que dio Alejandra Pradón bastante molesta con relación a la posibilidad que ella hubiese estado en pareja con Diego Maradona y que Cópola hubiera sido una cortina de humo esto explota Pradón y esta es la respuesta de Guillermo Cópola Pradón así que todo el mundo participa en cinco minutos me dice a ver Alicia en cinco minutos ¿qué? Fernanda Callejón porque también tenemos noticias de María Fernanda Villar porque se olvida de todo esto pero la tenemos la tenemos ubicada la están buscando por todos lados nosotros no vemos dónde está ¿tenemos que vender? dale Zona Libre de Liendes y Piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido de venta en farmacias mira una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo ¿esas son las nuevas al adix picante? sí ¿ya probaste? no que nada frene tus ganas de picante prueba las nuevas al adix cada segundo cuenta disfrútalo con pasión compartilo con alegría y potencialo con 102 mujer una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas energía belleza y salud 102 mujer activa tu versión activa ¿qué haces? si lo corto en luna llena se cae menos ¿y si probaste luego sedal prebióticos? su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída nuevo sedal prebióticos y biotina reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta permitiendo una mayor absorción te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular hay momentos que parecen pequeños pero se hacen grandes cuando los disfrutas más esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más disfruta los nuevos productos la serenísima más rendidores y más convenientes la serenísima clásico siempre junto a vos saber que existe Actron alivia los cambios de rutina pueden alterar el balance de las bacterias en nuestro intestino Enterogermina Plus fortalece las defensas intestinales para que las vacaciones las disfrute tu familia y no las malas bacterias para protegerlos en el regreso a clases y para que tu flora intestinal no se afecte cuando necesites tomar antibióticos Enterogermina Plus tiene una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican restaurando el balance de tu flora intestinal fortalece tu intestino para disfrutar todo lo que está afuera Enterogermina Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles a veces es simplemente convencerte de seguir confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien yo soy Juan mis amigos me dicen el último Juan bueno el último bueno el último bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos hola queremos decirte dos cosas una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno probióticos y antioxidantes y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones conoce las historias de nuestros protagonistas en las redes SER alimenta tu fuerza actuemos contra el mosquito el mosquito que transmite dengue zika y chikungunya se cría en el agua acumulada tomemos medidas para evitar su reproducción limpiemos canaletas rejillas desagües tapemos tanques de agua vaciemos recipientes y juguetes de jardines o patios cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días si tenés fiebre de 38 grados o más acompañada de alguno de estos síntomas dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor muscular y de articulaciones náuseas vómitos cansancio intenso aparición de manchas en la piel picazón y sangrado de nariz o encías no te automediques y acercate a un centro de salud el movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes cartílagos articulaciones y huesos nuevo Curflex triple acción colágeno UC2 ácido hialurónico y calcio flexibilidad resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles cada uno a veces es simplemente convencerte de seguir es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Plus El multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas Energía, concentración y rendimiento 102 Activa tu versión activa ¿Trajiste las nuevas saladillas picantes? Sí Mira ahí ¿La probaste? No Que nada frene tus ganas de picante Proba las nuevas Saladix Nuevo Sin Roncar El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar Bienvenida a la noche más tranquila Saber que existe Actron Gel alivia Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black Alargamiento extremo y volumen definido con pigmentos negros intensos Cepillo flexible Sky High Cosmic Black de Maybelline New York la marca de maquillaje número uno del mundo Así es Modo Selfie Tiene los lugares que soñaste Modo Selfie Este domingo a las 23 por América Bueno, les quiero decir un ratito me voy al Howard Johnson ahí en Pilar donde me esperan con una cena espectacular la quiero pasar lindo prepárenme todo pero antes voy a pasar también por el galpón de Tacuara la mejor sarroes artesanal que queda acá en el barrio de Palermo en Honduras 5560 si lo quieren buscar en Instagram es arroba elgalpondetacuara-palermo y también le mando un saludo a toda la gente de Parrilla Don Benito es la parrilla argentina de estilo bodegón que revoluciona el corazón de Palermo Hollywood seguilos también con nosotros en arroba parrilla-donbenito todo junto y también para la confitería espectacular la cadena de exquisiteces le quiero agradecer a toda la gente de Simona Bakery Shop porque los anguchitos de miga que nos envía para toda la gente de Secretos Verdaderos nos hace chupar los dedos tienen sucursales en Belgrano, Núñez, Versalles, Retiro, Recoleta y en Palermo Hollywood si tienen que buscarlo por Instagram Simona Bakery Shop ok punto Jacobo, gracias, nos vamos no, lo último colapsaste me gustaría decir algo solamente rápido basta con el lo quieren ver muerto a Guillermo Coppola no alcanzó con la que era mentira o era la droga lo de Poli Armentano vamos por la segunda miniserie no, le prestó 400 mil dólares para que ponga un restaurante a la vuelta de Trump llamado Mapola que nunca lo cobró y que quieren de Guillermo no quieren haber muerto porque lo habrán puesto a Mapola no quieren matar gracias Nilda, gracias Cora y gracias como siempre gracias a vos Luis mandale saludos a Chiche Gelug entregá temprano Chiche en la radio radio de plata todos los días teníamos que haberle contestado así lo dejamos para el salvo que viene chau, chau, chau 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 chau